En la década del 30, Fritz Lang había dirigido una película llamada El Testamento del Doctor Mabuse, que, digamos, esto fue en su periodo alemán, digamos, en su país de procedencia, cuando Fritz Lang, antes de la Segunda Guerra Mundial, él todavía tenía su carrera allá, ¿no?, en Alemania. Y esta película lo que hacía era trasladar un personaje muy al estilo Pulp. El Pulp, como sabemos, tiene ciertos estereotipos. Uno de ellos es el estereotipo Pulp del villano sin cara o el villano enmascarado, que parece ser una presencia eterna, una especie de ser inmortal, casi, digamos, con cierta capacidad sobrenatural a sobrevivir toda clase de peligros y siempre caracterizado por una gran carisma que lo transforma siempre en la figura central de las historias, a pesar de que ese villano de la historia no es el protagonista, pero sí el personaje central de la historia. El Testamento del Doctor Mabuse fue una película muy exitosa, muy icónica en su momento. Y, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, Fritz Lang fue a Estados Unidos, le hizo un poco de carrera, sentó cátedra por ser un gran director de cine, dirigió cine de género, que hoy por hoy es injustamente ignorado, cine de aventuras, y en la década de 60, cuando vuelve a Alemania, dirige Los Mil Ojos del Doctor Mabuse, que es como una suerte de secuela. La película que yo vi hoy no es ninguna de estas dos. Es una secuela de esta secuela que se produce al año siguiente de Los Mil Ojos del Doctor Mabuse. Esto es en la década de 60. No está dirigida por Fritz Lang y se nota. Lo que sí tengo entendido es que varios de los actores de la película anterior aquí repiten y se vuelven a cumplir varios varios momentos claves de los personajes Pulp. Los personajes Pulp en los 60 tienen un revival con personajes al estilo Diabolique. Los Thanos les gusta mucho eso. Iba a decir Fantomas, pero no Fantomas. Sí, Fantomas vuelve de la mano de los franceses. Sí, es verdad. Que lo hace un comediante, me acuerdo. Y el Doctor Mabuse es la contraparte alemana de toda esta cultura. El Doctor Mabuse lo que tiene es que es un personaje de nuevo, sin cara. Suele engañar a... Es una presencia latente durante toda la película. Aparece muy poco. Siempre te da la sensación de que este es el verdadero Doctor Mabuse y siempre resulta ser otro. Suele presentarse en penumbra si nunca se le ve la cara como el Doctor Garra, el Inspector Galjet. Que, bueno, básicamente se construye bajo ese estereotipo también. Y la película se consta por una serie de asesinatos y conspiraciones. Son bastante cruentos los asesinatos, debo decir. Y hay momentos de creatividad en cuanto a la dirección de cámara que está bastante bien. Pero dentro de todo es una película bastante mediocre. Y... Correcta. Una... Una película que, bueno... Hoy por hoy sabemos que una película correcta es uno de los prees pecados. A veces es... La hace olvidable. Pero... Está bien. Calculo que... No tengo idea de la repercusión que tuve en su momento pero me imagino que no habrá sido mala. Es una película que está bien. Tiene algunos... Hay un par de asesinatos bastante gráficos. Incluso en esta época serían bastante gráficos. Y... Y se maneja mucho la cuestión del zombie. Del zombie controlado a través de armas químicas. Y bueno... Y hay otras personas que están muy del pulp. Tenés a la... A la... A la mujer... Eh... Periodista. Eh... Tenés al... Al... Al héroe... Joven... Medio bohemio. Tenés al inspector gordo... Y... Morrudo. Tenemos a científicos con ataques de ansiedad y estrés. Es un... Es como cuando vas a ese tenedor libre que te gusta pero que ya sabes que nada te va a sorprender. Pero que está bien. Es barato. Cumple. Y... Hay algunas desproligidades visuales cuando tratan de emular al... Al noir porque dentro de todo... Todo pulp es un poco noir. Todo noir es un poco pulp. Mejor dicho. Y tratan de emular un poco la... La... La construcción de... Escena a través de luces que son un poco desprolijas. A veces hay como sombras ahí que no deberían estar. Y... Está bien. Está bien.